Fuerza joven y vibrante, fuerza inmensa y augural, el partido colorado victoriosamente va. El partido colorado victoriosamente va, luchador nunca tomado, señalador junto y tenaz. Grande y sabia democracia, con vigor forjando está, el partido colorado victoriosamente va. Fuerza joven y vibrante, fuerza inmensa y augural, el partido colorado victoriosamente va. El partido colorado victoriosamente va. Si alcanzamos una cumbre, siempre hay otra más allá. Siempre claras, luminosas y más altas cumples hay, el partido colorado victoriosamente va. El partido colorado victoriosamente va.